Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo que dijo Deco en su última entrevista sobre la posible vuelta de Vito Roque al Barça y también referente a la renovación de Ronald Araujo, muy importante, vamos a escucharlo No, porque él tiene buena relación con Vito Roque Está haciendo bien, ha metido un gol otro día Está marcando goles, pero él ha dicho que lo pasó mal aquí, que tuvo momentos que lo pasó un poquito mal Yo creo que para mí, yo creo, no sé si me acuerdo, porque no sigo el Barça toda la vida, desde que jugué aquí y tal, un poco antes cuando era más joven Yo creo que no me acuerdo de un ataque tan feo a un joven así que vino desde fuera, yo no me imagino que hubo una historia de Barça ¿Por qué te refieres la crítica? Una crítica tan fea y tan mala como hubo con Vito Roque, pero no sé de dónde ha venido tampoco, no sé si es un ataque a mí o a quien sea o al club o no sé Pero yo creo que no había visto un ataque personal contra un chaval de 18 años así tan fuerte y tan feo, pero en fin ¿Tú te refieres de la crítica de la prensa? No, yo me refiero de maldad porque yo creo que a Vitor Roque le atacaron muy fuerte, sin ningún sentido, sin ninguna razón O sea, estamos viendo ahora con Hendrik y que es todo proceso normal de un joven con 18, 19 años que llega a Barça Madrid Estamos hablando de Barça Madrid Yo creo que a Vitor Roque le ha hecho bastante daño Y a mí ha sido muy duro ver cómo ha sufrido, cómo ha salido de aquí, cómo lo ha pasado mal, pero en fin Ese fútbol nosotros, yo tengo 47 años, tampoco sigo todavía no acostumbrado a hacer con ciertas cosas Pero él lo pasó muy mal, yo lo que me sabe mal es que creo que los ataques a Vitor no eran a él Y esto es lo que no me gustó, que por el chaval no tenía culpa de nada, no tenía la culpa de que lo han fichado No tenía la culpa de que no le caiga bien a quien sea el director deportivo, al presidente, o al entrenador, o a quien sea Da igual, pero que él ha sufrido mucho, y estoy contento por él que esté en el Betis marcando goles Que esté disfrutando otra vez, que crees que es un joven que tiene mucho potencial, que va a crecer Pero de verdad que no me acuerdo de un ataque así tan fuerte a un joven ¿Tú crees que fue una arma arrojadiza contra ti, por ejemplo? No, 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 no sé, de verdad no sé dónde hay origen de todo esto No sé si es externo, interno, no sé dónde ha... Pero no entiendo cómo ha sido tan cruel con un chaval, que por él no tiene nada que ver con comer ¿Puedo ser por el precio? Porque se ha quedado que cuesta, o que costaba 60 millones No, el título no ha costado 30 millones y más variables, que no ha cumplido, pero normal Porque luego no cumplió, porque todavía no hemos ganado títulos, no ha jugado a 100% de los partidos O sea, pero no creo que el precio tiene que haber, o creo que a veces hay ataques que no sabemos dónde viene Pero creo que en el caso del pobre chaval este, que no tenía, y además ha hecho mucho De haber llegado en enero, sin jugar no sé cuánto tiempo De haber estado lesionado antes de venir, o sea, de quizá no tener la preparación adecuada cuando llegó Y directamente a jugar en Barbad, o después no sé qué, a Arabia, sin tener un plan Y en fin, pero yo creo que ha sido un ataque muy feo, pero yo creo que él se recuperará y va a demostrar que es un gran jugador ¿Lo ves de vuelta en el Barça? No hacemos planes, yo creo que en el momento lo que era más importante para él era jugar Esto era un plan que ya teníamos desde el principio, o sea, el plan de Vítor era venir esta temporada Y si por lo que sea de fair play no pudiéramos escribir, era ceder una temporada, no era el plan de enero Él viene en enero porque el entrenador así lo pidió, con la lesión de Gabi Entonces, Vítor no tiene la culpa de venir en enero, tampoco tiene la culpa que la han fichado Pero le atacaron por eso, como si fuera un... Entonces, el plan de Vítor sigue el mismo plan que era antes No han cambiado, nosotros, Vítor, si no hubiera tenido fair play, nosotros, como no era de los jugadores prioridades de escribir Sería buscar una sesión para que va creciendo en un club de la liga o en un club de otra liga Esa es la idea, ese es el plan, que esto lo hace Madrid con otros jugadores y no pasa nada Pero aquí nosotros matamos a nosotros mismos sin ningún sentido Pero en fin, yo no... Yo creo que sí, de verdad que me subo mal por él No es que a mí me sienta atacado por nada Pero me subo mal porque no cree que es injusto y que el chaval no podía haber pasado una situación así sin ninguna necesidad Pero en fin, eso ya... Mirando hacia atrás, ¿hubo quizás precipitación en traerle o no? Lo digo por la edad tan pronta, por la lesión de la que venía A ver, fue una temporada complicada que era Pero la precipitación de traerle en enero En enero No, porque al final él le ayudó en enero Él vino, ha hecho golos importantes, ha jugado Ha aumentado la competitividad de plantillo O sea, era un jugador que ya estaba fichado Que por un tema de fair play que encajaba con la visión de Gaby se trajo No cree que se precipitó Yo no creo que ha sido una precipitación en traerle ¿Cómo está Araujo? ¿Está predispuesto o no? Porque es otro caso que hay que abordar Acaba en 2026 Y Ronald ha estado con la lesión Tuvo aquel interés del Bayern Esa situación, al explicarle a los culés cómo está Que es un jugador también potente en la plantilla Bueno, diría lo mismo O sea, jugador que de... Yo siempre digo que... Vendo el Barça Teniendo el Barça Pero no teniendo el Barça de cualquier forma, ¿no? O sea, yo creo que el club Se está viendo una dinámica importante de crecimiento Se está volviendo a recuperar lo que es el Barça Que todo el mundo se respete en Europa Que es un club que tiene jugadores de nivel Que es competitivo Y que los jugadores quieran estar aquí Yo creo que lo primero de todo es que los jugadores quieran estar Pero para que los jugadores quieran estar También hay un trabajo que hay que hacer O sea, tenemos que estar competiendo en alto nivel Tenemos que tener un trabajo de calidad Tenemos que tener gente En el día a día Que apoya a los jugadores a todos los niveles O sea, los jugadores tienen que sentir esto Yo creo que al día de hoy estamos haciéndolo bien Y me imagino que Jonal quiere ser parte de lo que creo Que serán los próximos años de Barça Que será un Barça que estará peleando por todos los títulos Que estará ganando Que estará ahí Y yo vuelvo a decir lo mismo que te estoy diciendo Me gustaría ser parte de eso Si fuera un jugador al día de hoy Entonces creo que Jonal también Es más de lo mismo Pero se está trabajando Y es el momento De verdad No sé por qué Deco Siempre te deja con dudas Por cierto La renovación de Ronaldo a dar agujo por el Barça Se está complicando muchísimo Así que atentos Al futuro de Ronald Seguimos con la actualidad En este caso de Real Madrid Guerra total Entre Mbappé y Vinicius Vamos Que ya no se tragan Vamos a por ello Pues bien La reacción de Mbappé Al hat-trick de Vinicius Que agita las redes El francés se mostró frío Como el hielo Después de que el brasileño Completara su gran actuación Ante Osasuna El Real Madrid Espantó a los fantasmas De una posible crisis En este inicio de temporada Con un sólido triunfo Ante Osasuna Lo hizo con una actuación brillante De Vinicius Que firmó un hat-trick Por el contrario La otra cara de la moneda Fue Kylian Mbappé Que se quedó sin ver puerta Una jornada más En las redes sociales Se está compartiendo Y debatiendo Sobre la reacción Del jugador francés Cuando Vinicius Marca su tercer gol Del partido Después de que Brahim Aprovechara un error En la salida Del balón De Osasuna El español Cedió la pelota A Vinicius Que regateó A Sergio Herrera Y completó Su hat-trick Sin embargo Al otro lado Se encontraba Kylian Mbappé Que quizás esperaba Que el brasileño Le cediera la pelota Para marcar A placer Cuando el balón Tocó la red El francés Se mostró frío Como el hielo Sin apenas Realizar Un solo gesto E incluso Mirando por un momento Al círculo central Aunque finalmente Fue a felicitar A Vinicius Al córner Junto al resto De sus compañeros Una simple reacción Que en redes Se ha interpretado De diferentes maneras Y que podría Estar condicionada Por los cuatro partidos Que acumula Mbappé Sin ver portería Atención Noticia Bomba De última hora Vinicius Confirma La peor noticia Para Real Madrid Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que la relación De Vinicius Con Kylian Mbappé Va de mal En peor El delantero Brasileño Siente celos Del cariño Que recibe Diariamente Kylian Mbappé Por parte De Florentino Pérez Y ha tomado La decisión De abandonar El Real Madrid En el próximo mes De Enero La misma fuente Afirma Que Vinicius Junior Lo tiene Prácticamente Hecho Con Alina Saudi Que le va A convertir En el jugador Mejor pagado De la historia Del fútbol Estaremos Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos Kulés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós